¡Hey! 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 Mejor yo poder recomendar cuáles personajes tienes que subir a nivel 100, super despertadas, 6 estrellas y darle mucho cariño dividido de esta forma en el video. Como los que te sirven para todo, los que son los mejores links, los que son los mejores para llevar en la banca, los que te sirven en bestias demoníacas, etc, etc, etc. Ahora, para tu poder subir de nivel a un personaje tienes que avanzar en la historia principal. Ahorita mismo no tengo el dato específico de en qué misión te van desbloqueando los niveles y todo eso, pero vas a desbloquear de primero hasta nivel 80, de nivel 80 a nivel 90, de nivel 90 a nivel 100. Pásate la historia principal, es lo primero que tienes que hacer. Tampoco es muy pesado, o sea, es algo intuitivo que tienes que avanzar. Y de ahí los materiales que se consiguen son de farmeo de demonios, que se consiguen aquí, ¿verdad? Tenemos el demonio original o el demonio Belmos, que te aparece cuando farmeas este de acá arriba. Y lo otro sería los colgantes, SCR, UR, todo lo que tengas que manejar a la hora de subir de nivel personajes, ya sea SCR, normalitos o legendarios, que tenemos LRs. Vamos ahora, sí. El personaje número uno que recomiendo que abrimos la lista, el comodín, el que sirve para todo, es Meliodas, Rey Demonio. Sigo considerando hasta el momento que es el mejor personaje del juego. Aunque tal vez no lo va a hacer por mucho tiempo ya, porque cuando llega el año nuevo, que es el festival de año nuevo, llega un banner con un nuevo Meliodas. Al menos así lo ha manejado en el Marvel por los últimos años de años de años. Y siempre que hemos intentado esperar algo diferente, boom, era otro Meliodas. Este de aquí ya es la cúspide del poder, fin de una era, Meliodas, Rey Demonio. Entonces no sé cómo podría manejar uno nuevo, tal vez el de los jinetes y Rey de Leones Meliodas, algo así. No estoy muy seguro, ya cuando llegue ese momento lo explicaré mejor, pero en todo caso igual si lo consigues o tienes en tu cuenta, regresas al juego, eres nuevo o quieres esperar para cuando sale un siguiente banner festival, si te conviene o no, si lo ves a él, vale mucho la pena. Muy muy bueno. Y aunque salga uno nuevo, este de aquí de la nada no es que ya va a dejar de servir, tiene lo suyo. Limpia desventajas, rank ups, ultimate de locura, full, full daño, un personaje comodín total que te va a servir en tu cuenta en todo momento y para superar el 90% de contenido dentro de este juego, que es esta primera categoría. El segundo personaje, aprovechando que es la colaboración, vamos a colocar a Milim. Recuerden de que esto no es tanto una tier list, es una categoría, o sea, es una categorización de personajes para que sepas cuáles sirven subir de nivel. Entonces no porque mencioné a Meliodas primero, considero que es mil veces mejor que Milim, o Milim es mil veces mejor que el siguiente. Todos los de aquí tienes que subir de nivel si los tienes disponibles. Milim es una locura y es una, o sea, bestialidad lo que han roto en sí el poder ofensivo de un personaje este 2024 y en la historia del juego con esta de acá. No sé quién lo podría ganar y me sorprende mucho qué es lo que van a hacer en año nuevo como para que... No te estoy diciendo que acá en el juego matan personajes directamente porque en PvE, que es todo lo que es fuera de jugador, contra jugador, todo lo que no sea PvP, no, online, sino contra la computadora, los eventos, los bosses, los desafíos, todas esas cosas. Siguen sirviendo muchos personajes que ya no son meta en PvP y todo eso, pero esta Milim es que es en PvP y en PvE, ¿no? Es una bestialidad. Y aunque en algún momento ya dejé de funcionar en PvP porque salen cosas nuevas que las encuentro, yo que sé, igual vale mucho la pena. Por favor, consíguela 1 de 6. Y acá es como que te lo estoy pidiendo yo. Te estoy pidiendo que tomes una decisión que no te vas a arrepentir después, que es conseguirla por lo menos 1 de 6. Ya que el daño que trae por sus propias skills, que no varían en nada tenerla 6 de 6 o 1 de 6, este daño de skills, o su pasiva, o su reliquia, que también está bastante bueno con ese daño aumentado de ventaja de atributos frente a todos los atributos, la vuelve una locura total. Total, el Ultimate, si te salen dupes, fino por todo lado lo que quieras, pero en 1 de 6, que es como yo la llevo en mi cuenta japonesa, me encanta, y la llevo a full. Continuemos, continuemos, continuemos con la temática de la colaboración, y es que se lanzaron dos personajes rotísimos, exageradamente rotísimos, que rompen la barrera de lo que es este año lo que ha salido. O sea, se pone a la par y competencia de festivales que han salido, que van a salir, y son a prueba de balas estos personajes. Xion entra en esta categoría 100% como la reina del PVE, del personaje que sea sumuneable. O en teoría, o en sí la podría llamar, en teoría, como la reina del PVE Collab, porque la reina reina del PVE es LR Elizabeth, ¿no? Y es más free to play y todo eso, y es LR, cambió todo, cambió todo, no le voy a quitar su puesto tan fácil, pero ella se coloca como, no sé, la princesa, yo qué sé, por darle nombres. No tiene pierde, las skills, muy buenas, amplificación, ella con su propia pasiva se da mucho daño amplificación, da bastante tanqueo a tu equipo, tiene buen support en general, funciona en todo lo que es contenido PVE, PVP no la vas a ver jamás, o sea, jugador contra jugador no funciona ahí. Golpe de potencia no está para nada mal, y su ultimate es muy free to play amigable. Yo la tengo 6 de 6 porque me salieron varios dupes cuando estaba buscando sacarle dupes a Millim, y me salieron muchos dupes de Xion, y luego cuando hice mi siguiente rotación me salieron muchos dupes de Millim, y ya no tuve que sacrificar los dupes de Xion, entonces se los tuve que dar nada más, pero 1 de 6, free to play amigable, consíguela por favor, y si estás viendo este video mucho tiempo después cuando la colaboración de Slime no está, te perdiste unos dos personajes brutales que son free to play amigables y todo lo que quieras, y nomás te recomendaría que te enfoques en los festivales que vamos a seguir hablando, y los futuros que estén llegando, y todo eso, y esperemos que vuelva Slime una vez más algún día, porque estos de aquí van a servir hasta cuando vuelvan, el tiempo que sea que vayan a volver, cuando sean, no lo sé, pero algún día. Vamos a hablar de dos personajes juntos, que va a ser Escanor UR, ese fue el personaje que salió por el aniversario de este año, a medio año, y está muy bueno, está muy bueno, o sea, en PvP sigue destrozando bastante fuerte, equipos de Andelecines, equipos humanos, lo que quieras, pero hablando más allá de eso en PvE, es como el Escanor de Luz que teníamos de toda la vida, y ya de por sí ese era lo más roto que existía, pero se fue quedando en los stats, yo pensaba, no, le van a dar una reliquia, lo pueden revivir, Ned Mario la agarró y dijo, ¿reliquia? No, 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 relanzamos al Escanor con una versión definitiva, Indomable, Insuperable, Supremo, Papucho, UR y Verde, y vendemos otra vez skins y todo eso, además que es hype, ¿no? Escanor siempre, y por eso lo relanzaron, por así decirlo, no sé, es algo raro, pero si ya has jugado alguna vez con Escanor de Luz, este funciona básicamente igual, no más que mucho más fuerte, ha utilizado mejores stats y todo eso, no hay pierde. ¿Es Frito Player amigable en tema de dupes? Su último 1 de 6 es muy triste, pero ahí si le sacas unos cuantos dupes por ahí por allá, estaría bastante fino. Como ya este personaje salió unos cuantos meses, es probable, es probable, no lo puedo confirmar porque yo no soy Ned Mario, y lo que yo diga, ellos no van a hacer caso tampoco, ellos hacen lo que quieran, que pueda volver este en el banner de noviembre, o en todo caso, pueda ser que vuelva en el banner de diciembre. Si es que Ned Mario es alguien que quiere hacer dinero, y como que quieren hacer marketing con esos personajes que vayan a salir en esos momentos, cuando lleguen este año 2024 para cerrar, podrían como decir, ¿no? Y Escanor vuelve, una cosa así, para incitar a que la gente descargue el juego, o vuelvan a jugar y todas esas cosas. Bueno, si sucede, yo hablando hacia futuro, consíguelo, al menos 1 de 6, trate de sacarlo por ahí, y el banner si viene con Escanor, el banner ya de por sí vale bastante la pena, sea cual sea el personaje nuevo que vaya a salir. El siguiente va a ser Gouter UR, también salió este año, ya antes que Escanor todavía, tenemos las de probabilidades de que vuelva otra vez, no lo puedo confirmar, porque yo no soy Ned Mario, ni tampoco puedo ver el futuro, pero uno muy bueno, 1 de 6, y queda el Rank Up, locos, funciona exactamente igual que el Escanor, que el Gouter rojo de toda la vida, o hasta el Gouter verde de Halloween, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Es como una combinación de estos dos, más stats actualizados, y más mejor control, y bufeo, y support, así que no hay pierde, pero lo que más se destaca de un Gouter siempre ha sido el tema de los Rank Ups. Un personaje ultra comodín que entra finísimo en esta categoría. Tampoco quiero llenar esta categoría, ¿no? De puros personajes, y como confundir a la gente de lo que realmente tienen que subir de nivel primero, segundo, tercero, cuarto, pero creo que Gelda se merece estar acá. Por el simple hecho de que es un personaje que te va a ayudar en algunos demonios, tal vez de farmeo, algunos eventos, pero en Superboss es algo que viene chetadísimo. En Superboss lo que más quieres es tener vida en tus personajes, y mientras más vida, tengas más puntos. Y Gelda es quien cumple eso a la perfección. Uno de seis y queda, diría que sí, en más dupes ganas un mejor boosteo de stats y todo lo que quieras, pero en PV no diría que eso tampoco es necesario locurón, aunque si la tienes, obviamente muy buena, y si lo vale, y si te salen por ahí dupes, dáselos, no lo haces en otra cosa. PVP ahorita mismo está flaqueando porque existe Millim, y se come viva la Gelda, pero ha estado entre que entra y sale del meta, si hablamos de PVP. De todas formas, me parece un muy buen personaje, 600 diamantes cuando salió, a ver si lo agregan a los próximos bandes festivales o algo así, está como relleno, y si te sale, finísimo. Bueno, celebra y subele a nivel y aprovechala, en donde puedes aprovecharla. También arena del héroe, muy buen personaje. Y en todo caso, quieras que te diga un contenido específico que suele volver, suele estar ahí, super boss. Entonces no hay pierde con esta locura de personaje que sacaron este año, 2024. Vamos con Thor, diosa del trueno. Sí, Thor, literal, pero bueno, Thor A, no sé, como quieran verlo. Y es que en este juego tenemos historia de Ragnarok, personajes originales de la mitología, que Ned Marble combinó con Zendel y Zins y todo eso, y bueno, muy fuerte. Ahora mismo, donde más la destacaría, podría colocarla en la categoría de solo bestias demoníacas, que también hay una categoría en este video de ese estilo, pero creo que ella puede cumplir mucho más lugares siendo fuerte, para que solamente la podría dejar ahí. Considero que si vale la pena subirla de nivel, en PVP está muy buena, pero más allá de eso, PV, que creo que es lo que le interesa mucho, tal vez jugadores nuevos para poder pasar contenido que hay en el juego que tiene que ponerse al día y demás, ella tiene mucho, mucho daño. El personaje azul, así que también te puede servir en el ciervo, que es más tedioso el tema de los personajes y las combinaciones, y tienes que llevar de colores, entonces ahí es win-win, la coloco aquí tranquilamente, vale mucho la pena, esperemos que vuelva pronto en un banner, pero es relativamente reciente, entonces la veo un poco difícil. Ya cuando vaya a volver, ahí sí aprovecha. Al menos sacala 1 de 6. Sí, al menos sacala 1 de 6. Y hablando del piso 4 del pájaro, que es para mejorar reliquias y todo eso, obviamente ella top, no, de lo top, no hay mucho más que explicar. Ahora sí, seguimos con Elizabeth LR, y voy a poner su ropa de LR, para que no te me pierdas, y ojo que la siguiente categoría es LRs. Y no coloco a Elizabeth dentro de esa categoría, porque quiero que se destaque, que como LR es tan, 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 tan buena, que está en una categoría diferente, a la categoría de orden de LRs, que recomendaría hacer hasta el día de hoy. No, ella está en la categoría de, sirven para absolutamente todo, siendo la reina del PV, como te estaba diciendo. Y este personaje, me ha encantado que los últimos meses, y celebraciones que hemos estado teniendo, la ha estado regalando. Dos veces seguidas, hemos tenido básicamente en un mes, y un mes y medio, cosas así como si, ya, jugadores nuevos, ¿no? Que llegan, no la tenían, la tienen. Y de ahí pasó otro evento, donde puede traer muchos jugadores nuevos, y no la van a tener. Bueno, toma, otra vez, te la daban, y demás. Así que no hay pierde, una locura total el personaje. ¿Por qué es tan buena? Por el support, te da mucho tanqueo, te da curación, te da ulti rush, que hace que su ultimate, hace que tus otros personajes en el campo, y ella también tenga más orbes de ultimate, entonces consigues ultimate constantemente, en contenido PVE, que te permite hacer mucho daño, mucha curación, y te sobra el mejor personaje legendario, que ha salido en el juego, en la historia del juego. Obvio, sin contar a Milim, porque Milim salió directamente como LR, entonces es algo diferente, pero en el final del día sí es un LR, es algo raro, pero esta Elizabeth es como un antiguo que revivieron, que era en teoría lo que con LRs legendarios planeaban hacer, pero ahora están utilizando esta rareza como para sacar algo nuevo, en colaboraciones también, que aprovecharon de sacar al remuro LR, por ejemplo, pero no fue tan bueno, a quien destacamos más es Milim. Con eso cerramos, vamos a la siguiente, que van a ser personajes legendarios, recomendando solamente a Ludo Margaret LR, porque es bastante free to play amigable, que vas a poder conseguir, si estás empezando a jugar, te va a salir el banner de inicio del juego. Lo único que le cambia, eso sí te adelanto, es básicamente meterle los stats, y un poquito buffearla, pero es muy 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 poco, que casi se parece a lo mismo que es tenerla sin LR, entonces no te desesperes, primero Elizabeth, primero esas cositas, y de ahí ya puedes hacer tu Ludo Margaret, no está para nada mal, hasta el día de hoy, aunque ya se va quedando en el tiempo. Ha decaído bastante el Escanor y el Meliodas, donde todavía este dúo te puede servir, si es que te hace falta DPS en tu cuenta, todavía, pero no es lo mejor, han decaído porque ya pasó un buen tiempo, desde que salieron, y todavía los menciono en este estilo de guía, porque, de guía, de actualización de personajes, porque los primeros LR que salieron, que fueron estos de acá, Meliodas, Escanor, la Elizabeth y todo eso, rompieron metas, rompieron totalmente lo que es revivir, el rework que le dieron, es noche y día, lo que hicieron con estos personajes, previo al LR y luego al LR, y de ahí los que salieron después de eso, como Ludo Margaret, o Galan, o Gloxinia, hasta Kijos, o hasta Lilia, casi se quedaron igual, y no te destaca mucho, no te mueve, mucho el peso, de que ahora mi cuenta con este nuevo personaje legendario, es mucho mejor, no tanto así, honestamente, entonces, Ludo Margaret, Meliodas, Escanor, si te falta el DPS, y de ahí, si quieres hacer algo en Gilbos, sé que este Cedris tiene un buen daño, otros contenidos para destacarlo, la verdad que no lo tengo, para poder mostrártelo, o sea, no hay, no hay, es un poco triste, pero en Gilbos sí funciona muy bien, como para que sepas, King, podría funcionar a futuro, lo dejo como signo de interrogación, para que tomes en consideración mis palabras, de que yo no sé qué personaje vaya a salir después, sale Lancelot, o sale, no sé, alguno de los hijos de King, Teore, yo qué sé, y sale con un equipo de hadas, y se usa con King LR, bueno, ya ahí, obviamente, revive, pero ahorita mismo, no tiene, ni un solo lugar, para que lo lleves, como personaje meta, y solamente está ahí en tu cuenta, para que se vea bonito, y tenga una skin nueva, básicamente, y Gloxinia, es para Ratatosk, si eres un jugador nuevo, o mid player, que ya hace un tiempo, tal vez este contenido, todavía no es uno que estás, apto para poder pasar, necesitas estar, algo fuerte y ya, con un buen equipamiento WR, un poco más subido a la box EC, tampoco es exagerado, pero, él es básico, para ese contenido, y solo ese contenido, Ratatosk, bestia demoníaca, si no sabes a qué me refiero, tranquilo, puedes esperar todavía, para darle su LR a Gloxinia, porque ni siquiera sabes, qué es el contenido de Ratatosk, tampoco te rompas la cabeza por ahí, pero, vamos muy rápido, porque en sí, la única que ha sobrevivido el tiempo, y vale totalmente la pena, es Elizabeth, 100%. ¿Cómo seguimos con esta temática de Collapse? Y sé que este video lo subo justo, con la campaña de las colaboraciones, la gente está interesada, por si ahí está volviendo al juego, ¿qué personajes valen la pena? Albedo hasta el día de hoy, vale la pena, yo que tenía mi Albedo, y dejé de jugar, y ahora vuelvo, y no sé si vale la pena todavía, claro que sí, sube la de nivel, locurón, ella no funciona en PvP, porque si te me leo a Rey Demonio vos, no, vos no, pero vuelvo a Rey Demonio, ustedes saben, y remueve posturas muy fácil, pero exageradamente fácil, entonces eso es triste, pero de ahí, en contenidos PvE, contra la computadora, hasta el día de hoy, sigue siendo una hermosura de personaje, con un counter de locura, que es divertido, es muy divertido, es muy útil también, entonces combina lo mejor, de un personaje que puedas tener en el juego, porque hay algunos que son muy útiles, pero tal vez son aburridos, pero esta de aquí es muy divertida, muy útil, a prueba de tiempo, a prueba de balas, y vale la pena, totalmente, Albedo, colaboración. Seguimos con algo un poquito reciente, que va a ser Gamma, de la colaboración de Overlord, que fue justo la que llegó antes de esta collab de Slime, o al menos cuando grabo este video, porque de ahí seguro ya, puede estar viendo esto en noviembre, en diciembre, cuando dice fue Slime, pero la cosa es de que, es buena, es buena, y saben qué, me gusta más que The Murch, porque The Murch es como un Kyo, y Kyo, como lo mataron la primera vez, bueno, teniendo algo que controle las desventajas, ¿no? hace mucho tiempo, y The Murch va a ser lo mismo con él en PvP, ¿no? Aunque espero que, espero que siga sirviendo bastante fino, porque eso también, es como, a mí me gustaba Kyo, ¿qué te puedo decir? Cuando llega su momento, pero es como un Kyo para demonios, ella es más support, y los support tienen más tiempo de vida, porque no es que ella, directamente se basa en todo el daño, o algo así, y en PvE, muy buena, muy buena como support, y en 1 de 6, te sirve muy bien, muy bien como 1 de 6, porque de ahí, el aumento de estadísticas que tiene con su ultimate, es el mismo, en 1 de 6 y en 6 de 6, lo que la vuelve, llevo en 6 de 6, porque me gustó bastante, y no quise desaprovechar, y bueno, ahora estoy tratando este año, ¿no? de apuntar así fuerte a la collab, para poder tener un showcase más completo, y lo que sea, a mayor nivel, y aún así, en mi cuenta japonesa, yo tengo 2 cuentas, por si acaso, en las cuentas japonesas, solo trata de conseguir todo 1 de 6, o 2 de 6, básicamente, para lo que me cansen los diamantes, ahí la llevo de esa forma, y es muy buena, la recomiendo todavía, y va a ser recomendada por bastante tiempo. Obviamente, no me puedo olvidar de Fitoria, como personaje de collab, también reciente, muy fuerte, farmeo, destruye bestias demoníacas, farmeo de bosses y demás, farmeo del demonio rojo, ojo, y si algún día se animan a sacar un demonio azul, bueno, ahí creo que ya podría estar interesante, o un demonio que tenga debilidad contra azul, podría estar interesante, nada más que mencionar, es full DPS, full DPS, y con un poquito de support, no desconocidos, queda perfecta, no hay mucho trabajo que hacer alrededor de ella, como puede ser algún otro personaje, de llevar con este equipo específico, y tal, y el otro, y si no lo combinas con este personaje, que también es muy raro, ella, ponle una Nashi, ponle una Camila, ponle el Albedo, ponle lo que tengas, ponle Mílima al costado, y ya, funciona muy muy bien, un equipo full desconocidos, no hay pie de subirla de nivel, o tenerla fuerte hasta el día de hoy, free to play, free to play personaje, Kizuna, sigue siendo una, muy buena opción, muy 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 buena, y la regalaron la última vez que llegó la collab, entonces por eso lo digo, free to play, si es que te lo perdiste, cruza dedos, de que vuelva, Shield Hero algún día, puede ser que sí, porque todavía no tenemos LR, si es estilo, y como ahora Slime, abre las puertas, de que las colaboraciones, puedan volver una tercera vez, puedan estar activadas, en el juego una tercera vez, ahí, hay la posibilidad, ¿no? que Shield Hero vuelva, y pues saquen, no digo Kizuna, LR, pero te digo, la regalen de nuevo, la regalen de nuevo, y vale la pena salir de hoy, support, enteramente PB, es support, te ayuda a tener, más stats ofensivos, como está viendo por acá, elimina desventajas, rankeo por su reliquia, stats ofensivos 30%, y de ahí también, stats básicos, aumentados por su propia skill, número 2, que es el buff, entonces es una combinación brutal, si no la tienes, hay cosas que pueden ayudarte, el día de hoy, como para que no sufras, enteramente no, el no tenerla, antes era lo único, pero si la tienes, igual dale cariño, porque es el día de hoy, sirve siempre, por ahí, por allá, los últimos dos van a ser mi casa, y esta es una que, tampoco te rompas mucho la cabeza, si no la tienes, es support para humanos, uy perdón, por la reliquia, y el buff que le dieron, y todo eso, la última vez que volvió, simplemente, ella no hace nada más, que supportear, y es un muy buen support, la verdad, su buff está increíble, pero si no la tienes, hay opciones, hay opciones, no te vuelvas loco, aunque está buena, como te digo, y de ahí, sería cosas extra, que no es que tienen menor valor, ni nada de eso, Kokyutus, cuando hay esos combos, de super boss, donde quieras llevar mucha vida, Kokyutus está presente, junto a la guelda, entonces ese es el wombo combo, ese es el wombo combo, además que Kokyutus, yo sé que se utiliza en guild boss, yo no juego mucho en guild boss, hace bastante tiempo, ya estoy retirado de ese contenido, hace, ya pasaron un par de años, desde que estoy retirado de ese contenido, aún a veces me guía un poco, de cómo va avanzando el meta, pero tampoco estoy muy loco, por ese lado, no me divierte, no me divierte, pero es un lugar donde puedes conseguir buenas recompensas, solo lo hago hasta conseguir las recompensas, y bueno, Kokyutus siempre ayuda a Fino, si eres de competición, ya sabrás el valor que tiene él, y en tema de otros contenidos, donde pueda servir bien, que es, bien en Iván, bueno, super boss, entonces se destaca muchísimo, el personaje, y lo último podría ser Ghislaine, por si quieres que te diga algo de Mushoku Tense, y no, a mí me gusta mucho esa collab, y no has dicho nada sobre esa collab, tan mala es, yo la utilizo en Belmos, no es la única opción, no es obligatoria, bueno, eso, y en PvP, el caos, a veces donde quieras eliminar, no, está eliminando constantemente posturas, ahí podría servirte interesante, si no, no tanto, y lo demás es algo que deja mucho que desear, o que no te vuelves loco, en no tenerlo tal vez disponible, Raftalia es buen support, en PvP se está llevando ahorita con Valdur, no está viva, pero es PvP, PvP, entonces muy específico el contenido, muy específico el equipo, aunque es un muy buen equipo, y creo que a prueba de tiempo, vaya a bajar su nivel, no lo sé, pero, bueno, es algo caro, porque quieres llevarla con skins, con dupes, para que no estés perdiendo mucho en CC, meh, J.B. Legrace salió este año, también, fue la primera collab de 2024, está ok, te puede servir por ahí, por allá, lo he utilizado bastante al inicio del año, pero de ahí, lo he dejado de lado, y creo que si esto es así, no es uno que pueda destacar mucho hasta el día de hoy, si no lo he estado llevando realmente, en ningún contenido, podría servirte en el Rey Demonio Boss PBE, sí, lo he pasado con él, y sí me gustó, pero ahora hay mejores opciones, entonces, no te vuelves tampoco muy loco por ese lado, pero sí lo destaco, igual te lo menciono, es como una mención honorífica, de esta categoría, y creo que lo último que podríamos estar viendo por acá, es Shaltir, que se puede llevar para Ratatosk, y más bien voy a subir video con ella en Ratatosk, utilizándola junto a Milim, y cosas así, que se puede llevar bastante fino, entonces ahí para que tengas un lugar donde darle, uso a la colaboración, y no sea más que solo colección, sino, uso real, y te puedes divertir también, con los personajes de collab, que son divertidos en este juego, pero bueno, hay muchas colaboraciones que hemos tenido en el juego, hay muchos personajes ya, que no son de la IPS en Delicines, y la mayoría como que no funcionan, pero hay algunos específicos que te he mencionado justo ahorita, que sí hasta el día de hoy, tomando en consideración esta categoría frente a otras, que he tratado de mencionar lo más roto primero, aunque Coquitos lo mencioné un poco tarde, es verdad, él también está roto, igual, todos son, viables, hasta el día de hoy, por lo menos en algunas cositas, para que tomas en consideración, hay otros de collab que no, vamos ahora con los links, el número uno, Tarmiel Rojo, hasta el día de hoy, cuántos años ya van pasando, y Tarmiel siempre viene siendo mi top 1, recomendación para subir, y tengas como link, este es el famoso Arbus, que yo le menciono así, la comunidad lo menciona así, es el lingo que tenemos, bueno no, deberías saber por el anime, lo que sea, pero, así le decimos, al Tarmiel Rojo, Arbus, Tarmiel Azul, Tarmiel, por la skin, o como se diría, el diseño del personaje, el cuerpo en que está, yo que sé, eso, por esto, gracia, si el héroe recibe un ataque, durante el turno del enemigo, recupera inmediatamente 30% del daño recibido, si recibe dos veces, bloqueas las habilidades de los enemigos, los efectos de habilidades de los enemigos, esto de acá, lo pones en tu tanque, y le da curación a tu tanque, porque la gracia se le va al personaje, que se lo estás colocando, por eso estamos hablando de links, por si acaso de links, como equipo, y el siguiente también, es un personaje, donde está, a ver si lo encuentro, donde está, que es arcángel, de los cuatro arcángeles, a ver si no me pierdo, que es Sariel Rojo, para tu personaje ofensivo, entonces ya tienes a quien ponerle, no tu tanque, Tarmiel Rojo, Sariel Rojo, a tu personaje ofensivo, si se produce un golpe crítico, cuando el héroe ataca un enemigo, ignora 50% de defensa crítica del enemigo, es lo más free to play, que tenemos a la hora de hablar de links, de tanqueo y de ofensivo, porque de ahí obviamente existen, lo que ha salido este año, que son, no solo este año, pero el bonding, que destacamos quien, como el mejor personaje de link ofensivo, es Zabnak, pero es muy caro, porque es un personaje festival, entonces también tener dupes, altera, el porcentaje de stats, que tiene el personaje que le pones de link, y también altera, el bonding, la unidad, no es como la gracia, que aunque lo tengas 1 de 6, o 6 de 6, te aporta el mismo efecto de gracia, no, acá es con los dupes, aumenta 13% de estadísticas ofensivas, de los aliados, con un efecto, con un efecto de unidad, bonding, y reduce 5% de estadísticas defensivas, entonces es bufeo, más reducción de estadísticas, pero la reducción es mínima, Zabnak es la mejor, la I sería para humanos, Roxy como link, ¿no? porque tiene el bonding, aumenta 10% de estadísticas ofensivas, de los seres humanos, con efecto de unidad, el efecto de unidad, funciona igual que la gracia, aunque no se sobreponen, entonces si se lo pondrías esto a, aunque no le sirve, ¿no? porque es humanos, pero imagínate, si se lo pondrías esto a Sariel, y Sariel fuera humano, o algo así, o la Zabnak, si lo pones a Sariel, tienes su gracia de Sariel activado, más el bonding que te aportó este personaje, no se sobreponen en sí, pero es un poco más caro, porque tienes que tenerlo con dupes, para que sirva perfectamente, por eso cuando menciono links, siempre menciono primero a Sariel, y a Tarniel, los siguientes dos, son clarísimos, y ya depende de la cantidad de dupes, para otro ofensivo, puede ser Mael, aumenta 20% el daño que ofrece el héroe, recuerde que las gracias, no cambian con el nivel de dupes, entonces es, también ¿no? 20% es una buena cantidad de porcentaje, para aprovechar, el Escanor, que salió este año, vino con gracia, porque es una interacción, del último poder, que le dio Mael, a Escanor, ¿no? para que se convierta en Escanor, de One Papucho Supremo, y de ahí ya, es, de ahí Sol Eterno, ¿no? de ahí desaparece, lo que quieras, tiene una gracia de Mael, aunque sea Escanor, aumenta 10% vida máxima, y defensa crítica del héroe, funciona para personajes como Gelda, y contenidos de Super Boss, donde quieres tener más vida, interesante, interesante, y de ahí la Yapa, la Yapa, la Yapa, que de ahí no tenemos muchas otras variedades, para usar como un link perfecto, es Tier, 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 aumenta 60% de defensa crítica, de los aliados aplicables, con un efecto de bonding, unidad, que la unidad, se lo pones como link, se lo das al personaje principal, el efecto de unidad, se mejora según el nivel de movimiento definitivo, los dupes, y aliado aplicable, Ragnarok, raza desconocida, entonces para Ragnarok y desconocidos, es un muy buen link de tanqueo, tenemos otro por acá, lo demás, nada que destacar, solamente decirte que, si no tomarías en consideración links, de este estilo, que tengan algo extra como efectos, los LR, son los mejores links que puedes llevar, Meliodas LR, Escanor LR, King LR, porque tienen más stats, en general, por más que ellos, no te sirvan mucho, a lo hora de utilizarlos, como links, si lo puedes tener con dupes, son finos, para utilizar de link, es hora de entrar a la categoría, de personajes de banca, de llevar de cuarto, en un equipo puedes tener, cuatro personajes, en las batallas, lo más normal, lo más común, excepto en bestias demoníacas, que ahí es donde viene, lo diferente, son tres en el campo de batalla, que peleas, o en pvp, tres en el campo de batalla, y uno cuarto de la banca, que te tiene que apoyar, de alguna forma, si te derrotan uno, ese llega al campo, si es verdad, pero hay personajes, que te están apoyando, ya de por sí, por estar ahí sentados, en la banca, de cuarto, por eso le llamamos de esa forma, Nanashi, sigue siendo el Goat, de la banca, de los personajes, y han sacado a Camila, que ahorita la vamos a ver, como para reemplazarlo a él, pero si no tienes a Camila, la diferencia no es abismal, como para que te digas, ahora Nanashi está muerto, ni nada, puede seguir llevándolo, y está bastante fino, ¿a qué apoya personajes desconocidos? ¿qué hace? le aumenta 30% de estadísticas básicas, y aumenta 20% de estadísticas defensivas, a los oleos que tengan, dos o menos skills en un turno, o sea que si se le active, este efecto, y no cubre a todos, a menos que sea una batalla, de cuatro versus cuatro, ahí si cubre a todos, porque empiezas la partida, con dos, 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 dos cartas de cada uno de los personajes, de los cuatro que tienes, ocho en total, pero igual el PVP sigue siendo muy muy bueno, que lo reemplazaría, y si es mejor, pero es más caro, no es free to play para nada, porque salió en un momento, donde es un banner, que querías haber esquipeado, pero si la tienes, obviamente destácala, Camila, de Idaguardiana, tiene más CC, tiene su reliquia, que comenta 20% de ataque, y perforación de los aliados, de raza desconocido, con cuatro orbes o menos, entonces ella si cubre, los tres personajes, en el campo de batalla, porque es cuatro orbes o menos, no tiene nada que ver, el tema de la cantidad de cartas, que ahí siempre dejas, a un personaje con Nanashi, ahí al descubierto, no protegido, ella cubre bien, así mismo reduce 5% de estadísticas ofensivas, del enemigo que usa habilidades, tiene otro lugar para cubrir bien, aumenta estadísticas básicas, de los aliados aplicables, un 15% y al comienzo del turno, de los aliados aumenta 25% la vida máxima, resistencia crítica y defensa crítica, de los aliados aplicables, con cuatro orbes o menos, entonces cubre bastante, bastante bien, pero el tema de los que llevas en la banca, es la locura, lo que es Nanashi, y ella que es Nanashi 2.0 básicamente, hasta el día de hoy, como desconocidos, tiene ese tremendo support en la banca, Jenna la voy a incluir aquí, porque es un personaje, no tan free to play amigable, menos que la consigas random, en un banner que vuelva, que el momento que salió, era uno que recomendaba skipear, de todas formas, porque teníamos mejores cosas por salir, pero sin duda, no, mejor personaje para llevar en la banca, para humanos, para humanos, por la pasiva, aumenta 10% de estadísticas ofensivas, aliados humanos que participan en la batalla, si un aliado es derrotado, los enemigos que queden, del rival, enemigos, tienen una desventaja, de 50% de daño recibido aumentado, entonces te ayuda a remontar, ese escanor, si no te lo derrotan y todo eso, y activas esto con Jenna, ganas, escanor es muy fuerte, junto a ahí, escanor verde, me refiero a UR, en PVP, y en PVP, bueno, también te puede servir, también te puede servir, pero hay otras cosas que podrían servir, no es tanto de locura, que ya puedes utilizar en PVP, en PVP es donde se destaca más, pero bueno, es un personaje de banca, de lo top, aumenta 12% de estadísticas ofensivas, de leos humanos que participan en la batalla, que es de la reliquia, así que ahí es donde destacamos a la Jenna, si nos vamos ahora, a lo que es más free to play, que hasta el día de hoy, podría recomendar, si eres un jugador que está empezando, es Elizabeth Avernera, que te otorga curación constante, los aliados recuperan 10% de la vida máxima, al comenzar el turno, si reciben daño, este no es un personaje que vas a ver en PVP, para nada, no es un personaje, pero por ahí, si todavía tienes problemas, de no querer gastar muchos recursos, y no tienes los que te mencioné antes, esta Elizabeth Avernera, te puede ayudar a pasar la historia, o cosas así, a mí me gusta, este personaje siempre la he destacado, desde que salió, desde el día 1 que salió, entonces siempre la mantengo presente, en el juego en sí, otro que puedes llevar, increíble, yo la utilizo, es Stylane, la llevo en el demonio original, la llevo en el demonio Howlex, y que es lo que hace Stylane, aumenta las ventajas, de las estadísticas, de los aliados, por la mitad de sus valores, en el enfrentamiento mortal, entonces tú tienes un buff de stats, imagínate que tienes un buff, que te aumenta 30% el ataque, defensa y vida, como stat base, es decir, no subestadísticas, sino stat base, ataque, defensa y vida, como número, ella te otorga la mitad, entonces 30% más un 15%, eso es lo que te está diciendo, esta pasiva, nada más, y cuál es el combo con ella, el llevar a Dianne de verano, porque al llevar a la Dianne de verano, con el combo de la Elaine, Dianne de verano empieza la partida, y si tienes todos los personajes, son de razas diferentes, aumentas 30% de estadísticas básicas, personaje rojo, para llevar en demonio original, o demonio Howlex, o eso, ahí tienes el bombo combo, y Elaine te está apoyando muy muy bien, para este equipo, por eso yo la destaco, la utilizo hasta el día de hoy, hay personas que usan algo diferente, a mi me parece la mejor opción, no la cambio por nada, y en sí, con eso cerraríamos, los que puedes llevar en la banca de cuarto, otra cosa, ya más, más free to play, es band de Ragnarok, pero este año, ya no lo he utilizado, este año ya no lo he utilizado, entonces, ahí lo digo, igual es uno que, si te está sirviendo mejor, que cualquier otro, que tengas en la banca, que no esté activando, absolutamente nada de support, a los personajes del frente, y él en comparación de Jenna, es un comodín, aumenta 10% de estadísticas ofensivas, a los aliados reduce 15% de perforación, probabilidad crítica, y daño crítico a los enemigos, y no te especifica, de razas de humanos, desconocidos, demonios, nada, sino él lo pones en la banca, cualquier equipo que estés llevando, y te funciona, en PVP no lo vas a ver, pero en PVP, todavía como algo extra, para que te estés supporteando, y tengas algo de stats extra, te puede servir, ok, hasta el día de hoy, en vez de la skin, para que la reconozcan mejor, es esta de acá, la Merlin Festival, no se lleva en absolutamente nada, en la actualidad, puedes usarla como equipo de farmeo, para fuertes olgres, por ahí por allá, porque tiene dos golpes en área, sí, pero la única forma, en que yo la recomiendo, como personaje en la banca, y alguien la esté llevando, como personaje en la banca, y podamos decir que es muy buena, es porque apoya a los Seven Delicins, por la reliquia, no tienes reliquia, no te sirve, olvida esto, es un extra, es alguna mención honorable, que el equipo Seven Delicins, ha venido siendo el mejor equipo, y ella va a terminar siendo hacia futuro, parte del mejor equipo, a ver como se cambia, o se mejora el equipo Seven Delicins, sería interesante ver, pero reduce 3% el daño, que reciben los aliados, hasta un máximo de 30%, por cada desventaja aplicada, sobre todo los enemigos, si todos los aliados del equipo, son Seven Delicins, incluido el del espacio secundario, de banca o cuarto, todos los héroes que participen en la batalla, aumentan 15% de estadísticas básicas, por eso nada más, es que es muy fuerte también, y la mención al final, no es prioridad, no es prioridad, menos que tengas un equipo full de Seven Delicins, sino no es prioridad, y prioriza, con lo que te he estado enseñando, los primeros que he estado nombrando, vamos con bestias demoníacas, eso es muy fácil de entender, porque cada bestia demoníaca, como es un juego gacha, obviamente lo hacen difícil, y te dan la llave después, para poder superarlo más cómodo, eso es lo que hicieron al inicio, ahora, con el poder que existe, de Milling, Escanor, la Roxy Azul, combinado con el Escanor, Shion misma, etcétera, etcétera, o me leo a Rey Demonio, etcétera, etcétera, han quedado en segundo plano, como que no son obligatorios, pero si es un jugador nuevo, y necesitas algo, que te esté dando un bufeo tremendo, y digas, gracias que la pude subir de nivel, y no me arrepiento, Megelda para el pájaro, como sabemos de que ella, es el mejor personaje para el pájaro, en tema del support, aunque el pájaro, ya es un contenido algo antiguo, y bueno, ahí como que no se sufre, como es la primera vez que salió, porque la pasiva dice, en la batalla demoníaca de Hraz Belger, Hraz Belger es el pájaro, lo mismo vas a estar manejando, con personajes como Jormungander, Jormungander te va a decir, en la batalla bestia demoníaca, Eik Thirner, que es el ciervo, ya vas viendo por donde va, la mecánica, de que estos personajes son, de las bestias demoníacas, y son el support, y de ahí los otros tres, que tengas en el campo de batalla, puede variar según, si quieras llevar un equipo full humanos, un equipo desconocidos, un equipo el que quieras, para que puedas manejarte mejor, pero eso es aquí, como que lo metes en el equipo, y ya te funcionaron perfecto, entonces en el orden es, Megelda para el pájaro, Jormungander para el ciervo, zona roja para los lobos, lo vemos aquí, Skull y Hati, los lobos o Ati, y ella, quieres tener la reliquia, eso sí, la reliquia es lo que le da, realmente el tremendo support, pero igual, es un buen personaje, que te va a ayudar, tenerla en el equipo también, para poder ir avanzando, a conseguir tu primera reliquia, los lobos, y poder fabricar, la reliquia de Thonar, que igual voy a estar subiendo, un video actualizado, de reliquias, importantes que hacer, en el orden específico, luego de este video, para que estemos en consideración, para el dragón, tenemos a Freya, ella también, una vez más, con la reliquia, la reliquia es lo que le da ese support, pero igual, te la menciono a Freya, o Freya de verano, también Freya de verano, puede ser una opción, aunque yo prefiero la Freya roja, me parece mucho más cómodo, a la hora de utilizar, un equipo de pool dioses, que es así como tienes que llevar, para tener, mayor manejo, de la reliquia correcta, así lo es en Netmarrel, la de verano no está mal, también se puede utilizar, voy a traer, ahora que intento superar, no intento, sino grabo, la superación, con Milim, la bestia monica del dragón, con Freya de verano, para darle un uso, para que sepan de que sí, y si no, la otra sería, Ludo Margaret de verano, que de la nada, Netmarrel, luego de un buen tiempo, que sacó la reliquia, para Freya, para la bestia monica, su pasiva no era, de la bestia monica, entonces lanzaron esta, esta, dije Freya de verano, esta Ludo Margaret de verano, que sí tiene una pasiva, que dice en la bestia monica, el dragón Nidoj, que es el dragón, como te estoy diciendo, ahora, a Ludo Margaret, en un equipo full de dioses, que es el mejor equipo, para utilizar de farmeo, en el dragón, puedes usar Ludo Margaret azul, LR, tranquilamente, básicamente todo lo que necesitas, para que no tenga muchos problemas, pero si aún así, necesitas un mayor support, más stats, más tanqueo, y en sí, lo que necesitas, remover posturas, y todo eso que te ofrece, esta Ludo Margaret de verano, si te sirve, subirla de nivel, tenerla fuerte, y llevarla para tu equipo, del dragón, que vas a querer, tener a Mael, Mael, Elizabeth LR, la Freya con su reliquia, y la Ludo Margaret de verano, o la Ludo Margaret azul, ese para mí, es el combo equipo, que utilicé para farmear, todas las reliquias, y nunca, derrotas, fue full cómodo, el farmeo que puedes, manejar por ese lado, otros personajes, que quisieras llevar, son Thor, pero ella es por, el pájaro piso 4, cuando salga el ciervo piso 4, ya incluiré, al siguiente personaje, que vaya a salir, para que vaya más cómodo, por ese lado, en una categoría como esta, en sí, con eso cubres, todo lo que es bestias demoníacas, y de ahí lo demás, como te digo, vas uniendo, de la categoría, que ya mencioné al inicio, que es funciona para todo, o sea, escanor, roxino, y desconocidos, y etcétera, etcétera, demoníacas respectivamente, aunque me olvidaba, me olvidaba de Ratatosk, no ha sacado todavía, ni una específica aún, lo único que tenemos, es la Valenti azul, de Ratatosk, pero ella no dice, específicamente en Ratatosk, que se puede utilizar, aunque con ella, vas de sobra, para poder superarlo, tienes que estar fuerte, igual en tu cuenta, la menciono, pero no es, la forma final, de lo que van a sacar, como support ahí, creo, bueno, sí, Valenti, 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 tiene que estar en esa lista, casi se me pasa, casi se me pasa, y ya estamos al final, del video, con los supports, rapidísimo, vamos entonces, Diane de San Valentín, full tanqueo, personaje, que hasta el día de hoy, viene fino, cada vez tiene menos usos, tristemente, pero creo que es importante, mencionarla como support, como Dean, te sirve y te sirve, Diane Roja, personaje tanqueo, ¿la Diane de San Valentín es mejor? Sí, ¿la Diane Roja, te puede servir todavía, hasta la actualidad, si es lo que tienes, si estás volviendo al juego? Ah, sí, pero la Diane de San Valentín es mejor, por el support que trae, no, y el tanqueo, como te estoy diciendo, que al final es lo que quieres destacar, en humanos, que support es buenísimo, otros personajes, Roxy Azul, no es que ya no tenga daño, no es que ahora sea support, y no sea DPS, es DPS, pero, el chiste de esta Roxy, es que lo combinas con Escanor, y tienes el efecto de Death Doble, lo combinas con otros humanos, y es el Win-Win-Win Locura GG's, para farmeo, bestias demoníacas, contenidos de bosses que salen, demonios, y todas esas cositas, que quieres hacer rápido, el siguiente, volvemos otra vez con Diane, ¿qué Diane? Diane de verano, para farmear, ¿qué cosa? Demonios, como el demonio original, demonio Howlex, y algún otro demonio, que esté viniendo de farmeo, por eventos y cosas así, ya que lo único que necesitas, como requisito, es tener diferentes razas, en tu equipo, tienes Rank Up, 30% estadísticas aumentadas, locura en total, muy muy buena, y al inicio, cuando salió, algo raro de tener, como que cara, y todo eso, pero de ahí, ya la están dando, están dando más facilidad, de poder conseguir, o sea, más free to play amigable, y todo eso, y si te la sacas uno de seis, es suficiente, es suficiente, es suficiente, lo siguiente que tenemos, que antes yo lo colocaba, en la lista del, lo que necesitas, no si o si, ahora lo voy a colocar, en la lista de support, es Tyr, en la actualidad, cada vez lo utilizo menos, va a haber gente aquí, que todavía deseando mucho cariño, y por eso es importante mencionarlo, es un personaje que, suele estar disponible ahora, antes era más raro, que cuando salió, y todo eso, o sea, antes me refiero, para bestias demoníacas, todavía te puede servir, y como también te sirve, en la categoría de links, es un personaje, que no tiene pierde, para que puedas, estar llevando, en tu, uy, uy, en tu cuenta, subido de nivel, Freer, obviamente no nos vamos a olvidar de él, que cuando es estilo, de traer videos, y farmeos, y derrotar, y guías, bestias demoníacas, y tal, con un equipo de desconocidos, llevamos a Freer, llevamos a Freer, no hay más que decir, es support, y su ultimate es, hermoso hasta el día de hoy, porque tiene el efecto de death, el efecto de death, duplica el daño que haces, esto, está vinculado con el tema, de la cantidad de dupes, que tiene la cantidad de, ultimates que tienes, disponible con el personaje, que lo vuelve algo caro, y todo, pero Freer ya no es lo que era antes, en tema de lo que es caro, y suele estar disponible en banners, y todo eso, vas a conseguir dupes fácilmente, y en el Marvel, como que incita, para que la gente pueda tenerlo disponible, quieres conseguir su reliquia, si, por si acaso, no está tan complicado, pero igual, para que tomes en consideración, es un personaje hermoso, creo que lo último, ya para cerrar, son menciones honorables, y no quiero que se me escape, algún personaje que maneja en los comentarios, no, pero yo utilizo este, y por qué no hablaste sobre él, lo detestas, lo odias, tan malo es, o ya lo subí de nivel, porque en la anterior guía, que subiste de este estilo de video, lo mencionaste y ahora no, vale, ya no vale la pena, vamos a hablar, entonces son menciones honorables, rapidísimo, Mael, dragón y dog, y algún día se revirá el equipo de dioses, no lo creo, no sé qué podrían hacer con Mael, dale UR, LR, bueno, Mael, para que tomes en consideración como un personaje, sí, 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 como para ser el día de hoy tomar en importancia, Arturo, no diría que es parte de lo mejor que tienes que llevar a locura a nivel 100, porque ya pasó su tiempito, y es un poco restrictivo con el tema de llevarlo con equipo de humanos, en tema de farmeos o demonios, hay otros equipos que son mucho mejor, no, en tema de humanos también se puede llevar sin él, no es obligatorio llevarlo él, el combo es escanor, roxy, no básicamente, y de ahí el tercero puede ser algo, lo que sea, pero sí, sí, si lo tienes ahí te puede servir, y en todo caso en pvp, ahorita humanos está sufriendo bastante, entonces si mejora, ahí como que él sube su valor, si no, lo colocaría en extra, yo creo que pueden sacar un nuevo Arturo también, con los jinetes, y algo de nueva versión que puedan encontrar por ahí, no estaría para nada mal, Valdur lo incluiría también en esta categoría, como menciones honorables, muy fuerte, counter de locura, equipo de defensa, lo que quieras hacer con él, full tanqueo, y full daño, farmeo, tanqueo, te guarda, te salva partidas, todo lo que quieras está ahí disponible, sin más, si me olvidé, de algún personaje, déjame en los comentarios, con total confianza, pero esto te va a ayudar, para que puedas tomar la mejor decisión, con el manejo de materiales, que si quisieras subir todo lo que hay en la cuenta, no te va a alcanzar, tienes que ir específicamente como sniper, por los personajes correctos, voy a actualizar este video, en un par de meses, cuando estemos con el aniversario, festival, año nuevo, aniversario no es, festival año nuevo, y el personaje más chetado, y todo eso, así que no se preocupen, pero esto te va a servir, desde ya, por un buen tiempo, es a prueba de balas, toma la mejor decisión, y maneja correctamente tus recursos, que al inicio, te lo vas a gastar, en lo incorrecto tal vez, y te vas a arrepentir después, nos vemos en el próximo, cuídate mucho, chau chau. chau chau. chau.